Y buscar en sus Biblias, en el libro de Josué, Josué 24, 15, perdón 14, vamos a empezar leyendo el 14, Josué capítulo 24, versículo 14, me lo afirma con un amén. Amén. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El 16 dice, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Oren juntamente conmigo, amados hermanos, para que esta palabra venga y haga efecto en nuestras vidas. Padre eterno, yo te doy gracias, Señor. Y en el nombre de Jesús vengo ante tu presencia. Rogándote, Señor, que con el denuedo y la autoridad del Espíritu de Dios esta palabra fluya de mi boca, Padre, pero que sea tu voluntad y no la mía. Te ruego, Señor, que hables a mi vida primeramente. Y también a este pueblo, Padre, que al congregarnos en este lugar lo que buscamos es la salvación. Te damos honra, gloria y alabanza, bendito Dios. Y te ruego que tu presencia nos acompañe a lo largo y a lo ancho de este servicio. Y que la gloria del Altísimo desciende en este lugar. Porque a eso hemos venido. A salir bendecidos, Dios mío, por el toque poderoso de tu mano. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Digo un amén y se sienta, amada iglesia. No trates de servir a dos señores. O más fácil, quizás, no trates de servir a dos patrones. Yo tuve dos patrones allá en mi país, en el trabajo. Y qué complicado se hace. Porque hay uno que cree tener más autoridad sobre el otro. Y el tercero, que no tiene ninguna autoridad, está en medio de dos opiniones, de dos ordenanzas. Y no encuentra qué camino tomar. Porque si agrada al uno, se enoja al otro. Y como yo, pues, era bastante orgulloso. Los mandé por un tubo. Les dije, aquí renuncio. Porque yo soy cuerdo de mi mente. Y no estoy acostumbrado a lidiar con locos. Si yo pudiera lidiar con locos, me busco un trabajo, un manicomio, que ahí sobreabunde el trabajo. Y no voy a padecer hambre nunca. Y cuando hablamos nosotros de la historia de Josué. Sabemos que él salió de Egipto juntamente con el pueblo. No se mencionaba, hasta que lo vemos en la Biblia, cuando este hombre, Dios puso en él unas características muy especiales. Que siempre rogamos al Señor, acá en la iglesia, que esas características las tenga todo hermano y toda hermana en la congregación. Porque son características preciosas que van a conducir a agradar al corazón de Dios. Y cuando Dios se agrada, déjeme decirle que no solamente va a caer maná del cielo, sino que también va a haber sobreabundancia de todo. Y lo que ahora es un lloro, va a ser un cántico de victoria. Así como el pueblo de Israel, después de haber cruzado en seco el mar rojo. Josué era un hombre fiel seguidor. Tan fiel seguidor que estuvo 40 días y 40 noches allá a donde Moisés le dijo, espérame acá. Porque yo voy a donde Dios me ha ordenado. Josué no trató de subir antes que Moisés para demostrar que él era más gallo. Sino que en obediencia permaneció ahí. Y no creo que se haya quedado jugando trompos o canicas. Sino que se quedó viendo la maravilla que Dios estaba haciendo allá en la cúspide del monte Sinaí. Hablando a Moisés, instruyendo a aquel siervo. Pero la obediencia del fiel seguidor permaneció ahí por 40 días y 40 noches. Qué bonito ejemplo para seguir, amada iglesia. Era un humilde servidor. ¿Cuántas veces, cuántas órdenes le dio Moisés a Josué? Y en ninguna dice que Josué haya refunfuñado o haya hecho lo contrario. Sino que siempre hizo las cosas apegado a la ordenanza de aquel líder. Qué difícil debe ser para un líder tener a un ejército rebelde en comando. No es fácil. Pero nosotros sabemos que el que pelea la batalla se llama Jehová de los ejércitos. Aleluya. Un siervo obediente y la obediencia es algo que agrada a Dios. Mueve el corazón de Dios a misericordia. Porque la palabra de Dios dice que Dios exalta al humilde y que ve de lejos al altivo. Qué maravilloso ejemplo nos da este Josué en su relación con su líder, en su relación con aquel pueblo. Porque a la postre todo lo que hacía Josué iba a redondar en beneficio para el éxodo de aquel pueblo que había salido de la esclavitud en camino a una libertad. En camino a poseer una tierra prometida, la misma tierra que el Señor tiene bajo promesa para usted y para mí en esta noche si somos obedientes a su voz. Aleluya. Pero todo eso no termina ahí. Las características de Josué lo movieron de ser sencillamente un acompañante de Moisés a ser el general a cargo del ejército. Y como por su obediencia movió el corazón de Dios para bendecirlo, para prosperarlo, para engrandecerlo delante del pueblo y delante de la historia. Porque en esta noche estamos hablando de él, de las maravillas que Dios hizo derrotando bajo el comando de Josué a los amalecitas. Aquel ejército fiero, aquella nación pagana, aquella nación que degollaba al adversario, pero Josué bajo la guianza del Señor Dios Todopoderoso le dio la victoria y ellos prevalecieron en aquella batalla. En la que la Biblia dice que cuando Moisés levantaba sus manos clamando a Dios por victoria, Dios le daba la victoria al ejército de Israel, pero cuando se le cansaban sus manos a Moisés y las bajaba, entonces prevalecían los amalecitas delante del pueblo de Israel. Pero los buenos y obedientes servidores del Señor, no del hombre, de Dios. Dice que Ur y el otro, Aarón, le sostenían sus brazos levantados y sus manos hacia arriba y entonces Israel prevalecía y a través de Josué Dios le dio la victoria al ejército de Israel. Vale la pena servir a Dios. Vale la pena ser obediente a la voz de Dios. Amén. Porque usted y yo lideramos una cotidiana batalla a cada día desde que la luz del sol entra en vigor hasta que la luz del sol se pone y nos vamos a dormir. Hay una batalla a donde nuestro cerebro, nuestro espíritu, nuestra carne pelea con la incredulidad porque hay un enemigo acusador que siempre le está diciendo no vale la pena. Y yo le digo en el nombre del Señor si vale la pena porque a mí la Biblia me dice de la victoria que Dios le dio a todos aquellos que se atrevieron a ver porque la palabra del Señor dice que los que a él miraron fueron iluminados y que sus rostros no fueron avergonzados. Esa es mi fe pero mi fe no basta con solo ser fe mi fe tiene que ir acompañada de obediencia mi fe tiene que ir acompañada de sujeción porque Dios siempre estableció líderes. Cuando Dios enviaba a sus profetas que grandes trabajos tuvieron grandes luchas porque no es fácil es llevar la palabra a un pueblo cuando Dios demanda que al pueblo se le diga que no debe pecar. Y yo no estoy hablando a nombre de Héctor Martínez no estoy hablando a nombre de iglesia evangélica remanente fiel estoy hablando lo que es la voluntad de Dios para que usted y yo seamos salvos. Gloria a Dios amén porque cuando Dios le dio la victoria a José porque Moisés murió y el Señor mismo le dijo a José. Mi siervo Moisés ha muerto pero a ti te queda ahora esta carga tremenda encomienda guiar a aquel pueblo que por ratos andaba bien pero cuando las cosas ya les daban confianza las cosas empezaban a caminar mal que le recuerda esta canción. Esta es palabra para cristianos evangélicos esta no es palabra para aquel que anda todavía buscando pretexto para darle la espalda a la iglesia. La salvación es estrictamente en fe y obediencia a lo establecido por Dios. Aleluya. Cuando Dios le dio la victoria a aquel obediente líder Josué obedeció al pie de la letra cada ordenanza que Dios le dio de los sacerdotes de las bocinas de las vueltas a la ciudad amurallada de Jericó y los muros cayeron. Yo creo que ahí bastaba para que un pueblo tomara la decisión firme la que están tomando aquí de último oiga lo que dice entonces el pueblo respondió y dijo nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Pero aquel pueblo rebelde sinvergüenza y desacatado de la ordenanza de Dios no hizo caso y cuando los muros cayeron estaba ordenado que todo eso era un anatema. Pero hubo un desobediente acán yo sé que usted ya lo ha leído en la biblia y eso provocó que aquel gran ejército fuera derrotado por unos gambusinos de aquel pueblo que se llamaba Hay con H.A.I. Yo le diría hey pero vamos a vamos a leer lo que la biblia dice de la ciudad de Hay y los derrotaron porque cuando Dios da la vuelta nos da la espalda por la rebeldía de nuestro corazón van a suceder cosas tremendas a la vida de aquel que un día cantaba la victoria. Aquel pueblo estaba feliz aquel pueblo estaba feliz por la victoria pero habían otros porque no fue solo Acán se puede usted imaginar de aquellos que habían entrado a la ciudad de Jericó sabiendo que había una ramera Rajab la ramera no cree usted que si se pone una longaniza delante de un gato no le va a pegar el mordisco. Empezaron a formarse ideas empezaron a querer entrar en fornicación empezaron a desobedecer las ordenanzas de Dios y el corazón de Dios se airó en contra de aquel pueblo desobediente y cuando fueron a aquella batalla para ellos estaba fácil. Dijeron no hombre si derrotamos a los amalecitas cuantos aquí piensan verdad que esto yo lo venzo fácilmente esta vieja tiene marido pero yo sé que yo le gusto porque me queda viendo con unos ojos de gato. Y yo le digo que para Dios eso se llama pecado Entonces podemos nosotros darnos cuenta que el pueblo continuamente se desenfrenaba Y ahí fue a donde José como hombre como un ser humano estaba viendo que él hacía las cosas atentamente para agradar a Dios conforme a lo establecido por Dios Pero aquel pueblo no hacía caso aquel pueblo se desenfrenaba Y ahí fue a donde les dijo oiganme yo no sé a quien ustedes quieren servir sirvan al que les dé la gana Ya estaba a punto de morir también Pero ya se había cansado de lidiar con aquella rebeldía Ya se había cansado de postrarse a orarle a Dios para que perdonara los pecados de aquel pueblo rebelde Y les dijo ya me tienen hasta acá Así que es tiempo de que ustedes elijan a quien quieren servir Si quieren servir a los dioses que adoraban aquel lado O si quieren servir a los dioses o a las malas crianzas de la gente a donde ahora estamos en medio de ellos Pero yo y mi casa serviremos a Jehová Eso lo declara un corazón que está decididamente dispuesto a seguir a Dios Y la historia bíblica habla maravillas de Josué Que murió lleno de días Que fue enterrado con honor Que fue enterrado, fue sepultado en un lugar especial Óigame ahora que veníamos para la iglesia con mi esposa saliendo de la casa Ahí en la esquina de la Nicholson Street y la Asia Road Habían cuatro carros chocados pero severamente La desesperación de la gente es tan grande Que no le está quedando tiempo para voltear a ver a Dios Para pedir su misericordia Y Dios está esperando que alguien le pida misericordia Que se acerque a él Que venga y le pida a Dios Que cambie su vida Pero la gente está desatendida Y estamos viendo que hay una sociedad desordenada Violenta, fraudulenta No hay confianza en nadie Pero yo le digo en esta noche Si podemos confiar hasta con nuestros ojos cerrados En las bendiciones de Dios Que él tiene preparadas para todos nosotros Ahora cuando Josué les dijo Miren a quien sirven A quien quieran servir Pero yo y mi casa vamos a servir a Dios Porque yo si conozco lo que Dios ha hecho por mi vida Y por mi gente ¿Cuántos dirían este está loco? Este es fanático Este se cree que él es el único que puede hablar con Dios Y no se trata de eso Porque si nosotros analizamos la labor de todos los profetas en la antigüedad Para Ezequiel No fue nada fácil Para Jeremías Peor todavía Cuando vemos nosotros a Isaías Oíganme 700 años antes de Jesucristo Isaías les estaba diciendo Oíganme Dios les ama Pero Dios también le molesta en su corazón La desobediencia de todos ustedes Y el mismo Isaías Le dijo a aquel pueblo de Israel en Jerusalén Y esto lo podemos leer en el libro de Isaías Capítulo 3 y versículo 16 A donde dice Juicio contra las hijas de Sion Hablemos esta noche de juicios En contra de las mujeres Cristianas evangélicas De hoy día Esta es palabra de Dios Yo siempre soy enfático Y le digo Usted vístase como usted quiera Pero cuando quiere un privilegio aquí arriba Vístase como le agrada a Dios Pero no se vista solo para agradar al público Porque debemos cambiar Que mire una frialdad Porque yo sé que esta palabra Si tuviera piedras Me las tira como Jeremías Pero la palabra Es palabra de Dios Dice Así mismo dice Jehová Por cuanto las hijas de Sion Se ensobervecen Y andan con cuello erguido Y con los ojos desvergonzados Cuando andan Van danzando Y haciendo son con los pies Por lo tanto El Señor Raerá la cabeza De las hijas de Sion Y Jehová descubrirá Sus vergüenzas Aquel día Quitará el Señor El atavío del calzado Las redesías Las lunetas Los collares Los pendientes Y los brazaletes Las cofias Los atavíos De las piernas Los partidores de pelo Los pomitos de olor Y los tarrecillos Los anillos Y los joyeles De las narices Las ropas de gala Los mantoncillos Los velos Las bolsas Los espejos El hino fino Las gazas Y los tocados Y en lugar De los perfumes Aromáticos Vendrá Ediondez Y cuerda En lugar De cinturón Y cabeza rapada En lugar De la compostura Del cabello En lugar De ropa de gala Ceñimiento De silicio Y quemadura En vez de hermosura Tus varones Caerán a espada Y tu fuerza En la guerra Sus puertas Se entristecerán Y enlutarán Y ella desamparada Se sentará En tierra La palabra De exhortación No es una palabra Antojadiza Del predicador Es una palabra Plasmada En tinta y papel Porque es la voluntad De Dios Que todos procedan Al arrepentimiento Y vengan a Cristo En obediencia Yo no tengo Personalmente Nada en contra De ninguno Pero si tengo Una responsabilidad Delante de Dios Y cada uno Sabrá Que es lo que Va a hacer Le repito Si yo Camino Tratando De agradar A Dios Dios me va A bendecir Si usted Hace lo mismo Lo mismo Va a ser Dios Con usted Amén Aleluya Entonces esta palabra Cuando aquel hombre La habló En la plaza A las mujeres De Jerusalén No entiendo Cuantas Tatiana No me imagino Cuantas Mujeres rebeldes Lo apedrearían No lo dice la Biblia Ni yo Lo estoy afirmando Porque no me gusta Buscar el El número De calzado De Cristo Sencillamente Sé Que tuvo Problemas Porque era Un profeta Que estaba Profetizando Delante De un pueblo De dura Serviz Para no decirle Rebelde Bueno ya lo dije De todas maneras Nos damos cuenta Que Josué Estaba Hasta la Coronilla Y les dijo Miren Saben que Yo ya me aburrí De estar lidiando Con ustedes Yo no sé Que es lo que Ustedes Verdaderamente Quieran hacer Porque hoy Los veo Ataviados A todo dar Pero mañana Los veo Más desgraciados Que un Pordiosero Sin esperanza Y la voluntad De Dios No es Esa Dios quiere Que su Pueblo Que el Hombre Se vea Como Príncipe Y que la Mujer Y que la mujer Se vea Como toda Una Princesa A la mujer La creó Dios No solo Como ayuda Idónea La creó Perfecta Ya Ya los Problemas Que las Mujeres Tengan Esas son Añadiduras Que ellas Han traído Eso No lo Puso Dios Porque Dios No pone Desperfectos Dios Quiere La perfección Ama La perfección Y por eso Él quiere Que su Pueblo Sea Perfecto Y por eso Es que Dios Demanda De que Su Palabra Sea Predicada Para que Nadie Vaya Decir No Yo Pasé Desapercibido Porque No hubo Quien Me lo Dijera Amén Bendito Sea Dios Me Imagino Cuando Dios Le hablaba A aquellos Profetas Y les Decía Mira Ve A este Pueblo Y diles Que así Ha dicho Jehová Ellos Ya Conociendo Que las Miradas Eran Puñales Estaban En Catapulta En Arco Ya Listo Como Que Tenían Mucho Problema Pero La Palabra De Dios Sigue Siendo La Palabra De Dios La Misma Que Había 700 Años Antes De Cristo Es La Misma Palabra Que Se Tiene Que Predicar Ahora Porque Es Palabra Que Agrada A Dios Y es Palabra Por La Cual Dios Le Va A Dar La Salvación A Cada Uno Estamos Usted Y yo Acá Porque Queremos Ser Salvos O No De Verdad Existe Una Conciencia Real Sólida Y Verdadera Dentro De Nuestro Ser Que Queremos Ser Salvos Entonces Para Ser Salvo Es Necesario Obedecer A Dios Primeramente Amén No Al Hombre Lo Que El Hombre Dice Son Palabras Que Después Se Van Hasta Borrar De Las Grabaciones Pero La Voluntad De Dios Permanece Para Siempre Y El Señor El Señor El Se El Miren Cabezones Aquí Les Pongo Yo La Vida Y El Bien Miren 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 Mis Amados Aquí Pongo Delante De Ustedes El Bien Y El Mal Escojan Pues Elijan La Vida Para Que Vivan Y Elijan El Bien Para Que Estén Bien Porque Lo Que Yo Quiero Es Que Ustedes Sean Prosperados En Todas Las Cosas Pero Depende De Nosotros Depende De Cada Uno Cuán Obedientes Queremos Ser A La Voz De Dios Para Residir Su Bendición Si Yo Hablaba Con Alguien Hoy En Mi Casa Y Dice Que Es Difícil Estar En La Iglesia Porque Los Predicadores Siempre Hieren El Sentimiento No El Que Se Hiera Aquí Está Con La Palabra De Dios Solamente Dice Que Él Quiere Que Busquemos La Perfección De Dios Y A Través De Eso Vamos A Ser Salvos Y Le Explicaba Yo Amablemente No Le Digo Sencillamente El Que Está En La Iglesia Y Está Como Que Hubieran Clavos En La Silla Es Porque No Quiere Cambiar Y No Tiene Otro Nombre Que Sea Hipócrita Si Y La Palabra Suena Duro Pero Ese Es El Único Calificativo Porque Que Está Haciendo En Un Lugar A Donde Se Siente Mal Ni Borracho Yo Estaba Donde Me Caía Mal Porque Cuando Llegaba Con Mi Ataché De Cerveza Y Estaban Poniendo Merengue Ese Ruido Del Diablo Yo Agarraba Mi Caja De Cerveza Y Me Iba No Hectorito Véngase Porque Ya Sabían Que Como Decimos En Guatemala Allá Había Chupe De Gorra Y Quitaban El Merengue Y Lo Quitaban Todo Y Si Quitaban El Merengue A Cambio De Cerveza Porque Nosotros No Podemos Quitar Las Malas Crianzas A Cambio De La Salvación De Dios Amén Fíjense Que hay Un Animalito Que Se Llama Ornitorrinco Tiene Pico De Pato Piel De Castor Tiene Patas De Pato Porque Es Palmípedo Y Tiene Cola De Castor También Es Bien Raro Es Bien Extraño Pero No Se Sabe Que Es No Se Sabe Si Es Pato No Se Sabe Si Es Castor No Se Sabe Si Es Cristiano O Todavía Está En El Mundo Y De La Piel De Ese Animalito Hacen Unas Carteras Unos Zapatos Tan Preciosos Así Como Nos Vemos Algunos Cristianos Bien Trajeados Pero Con Ediondez Del Alma En Lugar De Perfume Yo Sé Que Ya Está Cruzando Los Deos Porque Son Las 9 Y 10 Pero Yo Solamente Quiero Decirle Amada Iglesia Estas No Son Pedradas Estas Son San Sugerencias Con Sabiduría De Dios Para Que Alcancemos La Salvación Amén Y Porque Quieren Pelear Con El Equivocado Le Digo Yo A Un Viejito Gringo Que Dios Te Bendiga Oh Si Me Dijo Y Quién Es Ese Y Le Digo Yo Me Le Acerco Te Puedo Explicar Quién Es Si Me Dijo El El Te Puede Llevar Al Ciel O Que También Puede Dejarte Que Te Vayas Al Infierno Oh What The Heck Me Dejo O sea Como Decía Doña Castorina Están Viendo La Tormenta Y No Se Persignan Están En El Crepúsculo Del Ocaso Ya Casi Para Entregarle El Alma Al Diablo Pero Mejor Se Le Entregaran A Dios Pero Andan Amargados Y Yo Le Doy Gracias A Dios Que A Los 72 Años De Edad Dios No Permitió Ni Que Me Metiera Una Piedra En La Cabeza Y Estamos Bendecidos No En La Abundancia Sino La Gracia Del Señor Y Ese Es El Testimonio Que Compartimos Porque Si Queremos Ver Días Mejores Acerquémonos A Dios Pero Con Corazones Sinceros Aleluya Isaías No 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 Quiero Pasar Desapercibido De Decirle Lo Que Dice El Sabio De Los Sabios Aquel Que Le Dijo Aquellas Dos Revoltosas Que Había Que Una Mató Al Hijo Y Se Lo Había Cambiado Y Que Era El Hijo De La Otra Era Del Que Decía Que Era Y Eso Confundía Cualquiera Pero El Hombre Dijo Con Sabiduría De Dios No 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 Dijo Apartan El Niño Y Denle La Mitad Cada Una Fue Salomón Ya Lo Sabía Si Yo Sé Que Usted Se Graba La Biblia Mucho Más Que Yo Pero Vívala Vívala No La Tenga Como Historia Téngalo Como Sistema Como Camino De Mañas De Aquel Pueblo También Y Por Eso Dejó Establecido Que Cuanto Más Sabio Fue El Predicador Tanto Más Enseñó Sabiduría Al Pueblo Cuando El Pueblo Quería Tanto Más Enseñó Sabiduría Al Pueblo E Hizo Escuchar E Hizo Escudriñar Y Compuso Muchos Proverbios Procuró El Predicador Hallar Palabras Agradables Y Escribir Rectamente Palabras ¿Cómo Sería Bonito Decirle Tatita ¿Cómo Querés Que Te Hable De Mi Corazón Mi Amorcito Papayito Mamayita Si Anda Rebelde Y anda Triste Ya El Pastor El Pastor El Papá De Hermana Leslie Dijo Aquella Ves Acá Que El Que anda Buscando Palabras Cariñosas Váyase Al Mercado De Santa Rosa De Lima Y Ahí Le Van A Decir Mi Amor Mi Cielo Papayito Lindo Que Querés Mi Vida Y Ahí Va A Salir Sonriente Verdad Pero La Palabra De Dios Oiga Lo Que Dice Salomón Las Palabras De Los Sabios Son Como Aguijones Amén Y Como Clavos Hincados Son Las De Los Maestros De Las Congregaciones Dadas Por Un Pastor El Pastor Que Detiene La Palabra Alcahuetamente Para Que Un Pueblo No Sea Redarguido Advertido Sentenciado De Que Dios Se Va A Herar Con Él O Con Ella Por Su Desobediencia Ese Pastor Se Llamó Solo A Ese No Lo Ha Llamado Dios Y Aquí Se Va A Escuchar La Palabra De Dios La Voluntad De Dios No Con El Afán De Ofender Sino Con El Afán De Que El Pueblo Sea Salvo Amén Y Dice No Hay Fin De Hacer Muchos Libros Y El Mucho Estudio Es Fatiga A La Carne No Le Estoy Diciendo Que No Estudie No Le Estoy Diciendo Que El Estudio Sea Malo Dice El Hombre Que El Mucho Estudio Es Fatiga A La Carne Porque Algunas Veces Desarrolla Vanidad Y Pobre De Aquel Vanidoso Porque El Vanidoso No A Dios Aprenda Para Enseñar No Aprenda Para Echarse Flores El Fin De Todo El Discurso Oído Es Este Teme A Dios Y Guarda Sus Mandamientos Porque Esto Es El Todo Del Hombre Porque Dios Traerá Toda Obra A Juicio Toda Cosa Encubierta Sea Buena O Sea Mala Pero Las Cosas Que Se Ven Y No Le Son A A Dios Quíteselas Y Las Que Están En Su Interior Bórrelas Porque El Espíritu De Dios Tiene El Poder Para Bendecirle Y Apartarlo De Ese Camino Equivocado Que El Enemigo Le Ha Puesto En Su Corazón Esta Es La Palabra Que Dios Me Ha Dado No Quiero Entregar Todavía El Micrófono Sin Antes Decirle Que Dios Busca Adoradores Que Le Adoren En Espíritu Y En Verdad Y Es Necesario Que Así Le Adoren Y Cuando Adoramos Al Señor En Espíritu Y En Verdad Entonces Vamos A Vivir Conforme A Su Palabra No No Una De Cal Y Una De Arena Porque Con Una De Cal Y Una De Arena La Pared Se Cae Es Una Construcción Débil Que Su Fe Y Mi Fe Tenga Varillas No Como La De Aquel Rebelde Guerrillero El Salvador Que Dice Las Varillas De Trece Octavos Sino Con Las Varillas De La Obediencia Para 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 Construir Una Columna Fuerte En La Que No Se Va A Mover Con Ningún Viento Y De La Que Dios Mismo Nos Va A Decir En Aquel Día Siervo Fiel Que Bendición El Poder Compartir Con Todos Esta Palabra Me Edifica A Mi Primeramente Porque Me Recuerda Que Predicando Su Palabra Yo Soy El Primero Que Tengo Que Vivir Conforme A Ella La Mejor Intención Es De Que Todos Seamos Salvos Esa 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 El